buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy tengo que ir muy rápido porque me acabo de dar cuenta de que no me traía a la playa el cargador de la cámara así que tengo lo que dure para enseñaros las cosas en este vídeo entonces este vídeo se genera a partir de yo ir a acompañar a mi madre no debería haber comprado yo pero ha surgido y bueno como no tengo tiempo para dar explicaciones pues eso que me salvo voy a enseñar los primeros dos camisetas que me compré vale de rebajas está de 2 a 4 euros es tan chulo es tan chulo esta la vi y no me pude resistir o sea esto es mayor que yo porque me obsesión con camisetas blancas con cositas es increíble y tiene aguacates me cogí una 36 en vez de una 38 y las mangas me están un poquito estrecha pero de aquí me está bastante bien entonces me quedo con ésta hay ahora mismo pelotillas blancas por todos lados porque es verdad que huele un poquito raro y la textura es bastante gruesa de la camiseta me la esperaba más liviana y es crop top es cristo y además que está cortada o sea que esto lo típico queda vueltas para arriba porque no está finalizado pero bueno me gusta bastante el rollo de la camiseta y estoy muy contenta con ella y por otra parte una que también me gustó mucho cuando la vi no sería una de las camisetas a las que primero voy se me va a morir a cámara ya porque le queda una rayita y se trata de no sería de las primeras a que voy como digo pero me gusta el estilo y es crop top y con los vaqueros creo que va a quedar genial es súper cookie y me gusta mucho por arriba ahora vayamos un poco a mi obsesión con el rosa palo y clarito porque me compré este clash que también estaba rebajado de cuatro euros a uno y medio no me pude resistir y la verdad que lo primero que me fijé era que estaba unos cuantos de rebaja tenía ganas de un bolso así rosa y la verdad que este me gustó mucho porque caben bastantes cosas pero sigue siendo un clash y para salir pues está bastante mono creo que le voy a dar mucho uso y me gusta mucho y si no le di tanto uso a vez no ha sido nada caro después me compré esta bufanda que no me la voy a probar ni de coña pero este tipo de bufandas que tienen en primar son mis favoritas de todo el reino un color nuevo los otros colores ya los tenía que era gris negro así que me cogí este rosa que es que además que me flipa me cogí un flotador para la piscina porque en casa de mis padres tienen piscina y no tenemos ningún flotador entonces me cogí el más básico había uno de concha de princesa marina que era precioso pero al final cogí este que era un euro más barato de 7 a 4 los otros eran 5 euros pero además que pues me parecían más práctico y mi madre no quiso coger otro así que sólo cogí este yo para mí que nadie más se va a meter en este si yo estoy a la piscina y por último me cogí el neceser y las cosas que hay dentro suya que a ver si me da tiempo a enseñar el neceser este no estaba de rebajas costaba 6 euros vale pero cuando me he venido para acá para la playa tenía que hacer dos neceseres y casi que me vuelvo loca buscándolo porque yo utilizo neceser para todo este también es de primar lo que pasa es que se le rompió aquí lo que tenía para abrochar entonces esto ahora mismo llevo hasta arriba de cosas de cargadores y cosas de ordenador y tal sé que le voy a dar mucho uso tanto para cuidado como para maquillaje y es precioso rosa palo que más pido le cogí unos maravillosos calcetines de los que enseñé en el último vídeo de primar que si no lo habéis visto lo dejo por aquí y si os gustan este tipo de vídeos le das a like lo compartes comentar y todo eso está en 450 y vienen cinco pares y nada pues que le gustan y me los encargo me he cogido dos cosas de maquillaje pero ahora el spray que comentaba en el vídeo anterior que no lo había visto como un primer de agua preparador del maquillaje le tenía bastantes ganas los ingredientes no me acuerdo pero ya los comentaré en el vídeo que los pruebe y un lápiz de cejas porque la verdad es que prefiero la ceja un poquito más clarita y no tengo muchos lápices que sean más claros que mis cejas como normal después me he cogido esta bandana me gustó bastante está a 3 euros sin rebajar y me pruebo unas cuantas y la que más resalta en este pelo era esta me pruebo una amarilla naranja rosa preciosa pero que claro no se resaltaba esta sí tiene unos colores bastante neutros que me gustan mucho y era la más grande de las tres que me probé no sé si tiene el tallo pero está mucho más holgada y sé que no me va a molestar tanto la cabeza así que nada pues me la cogí me la voy a dejar y por último me cogí cuatro pendientes en el último vídeo de la rebaja os comenté que me había cogido ya otros y bueno me ha vuelto un poco loca porque este era el precio que yo he visto de los pendientes de rebaja en este caso que me voy a probar ahora mismo costaba 4 euros y es este es monísimo me gusta muchísimo para tonos así neutros y de hecho lo llevaría hasta una boda pero no sé con qué hora voy a combinar el pantalón negro de las rebajas que me probé para una boda pues quizás lo combino con esto es que no sé todavía que me pone encima pero me parece precioso y es muy cómodo no pesa nada yo me creía que este iba a pesar más después me cogí estos fueron tres euros me encantó el color la verdad es verdad que los hilitos no son tan buenos como en otras tiendas para tener muchos al final está bien había de rebajas que pero no me fijé porque no eran de este estilo que me gustan ahora mismo y son muy chulos verdad me parece que está súper bien y ese tono verde me encanta me cogí uno en azul turquesa que son estos que hasta para la feria de sevilla me molan un montón tengo un vestido con el que van a quedar súper guays ahora mismo tenéis que ver súper sudorosa porque tengo mucho claro pero de todas formas que no sea para la feria para normal también me gusta lo que pasa es que me acordé de eso la sevillana como siempre hay súper chulo con este pelo queda súper guay y el último que no todo el tiempo porque sigue grabando no si el último según mi madre que menos le gustaba y se trata de este que es un poco más cargadete pero sigue siendo pequeño comparación con los que me he comprado sigue siendo bastante pequeño y es este negro que no destaca tanto pero me gusta mucho para combinarlo con todo me gusta es mucho más es el vídeo en el que he enseñado más cosas en menos tiempo estoy como muy un fábrica pero bueno va mucho de mi estilo ahora mismo así que perfecto y de esta guisa me voy a despedir para que me dé tiempo a grabarlo muchísimas gracias por estar ahí si te ha gustado el vídeo por favor dale like suscríbete para ver más vídeos de estos con así tiempo carrerilla lo podría subir sin editar y nada pero no sé que lo he editado porque me encanta editar que nos vemos en el próximo vídeo que os quiero un mogollón y muchísimas gracias por estar ahí y que sigáis pasando un perfecto verano que no sé cuánto de verano queda porque me da la sensación de que este vídeo se sube ya a finales de esto pero bueno vamos que nos vamos muchísimas gracias por estar ahí un beso te jídate tengo el micro puesto no te imaginas que encima he grabado todo esto sin micro adiós